¡Hola charpas! ¿Cómo va? Soy Churneos y estamos andando a Eterna Noctis. Ya ves, este es un nuevo juego estilo Metroidvania de plataformas tipo Dark Souls en 2D, que salió en diciembre de 2021, y que la va a poder disfrutar un ratito aquí todo junto en el canal gracias a Eternum Game Studio SL, así que de verdad muchas gracias, yo voy a contar un poquito de que va este a Eterna Noctis. Eterna Noctis es un desafiante juego en 2D al estilo Metroidvania dibujado a mano que combina intensos combates de concesiones de plataformas en la que poner a prueba tu habilidad convierte tiene el rey de la oscuridad en un viaje épico a través de 16 áreas conectadas. Digo, es un nuevo juego de aventura estilo Metroidvania, la acabo de instalar, la acabo de abrir y la vamos por un ratito aquí todos juntos en el canal, así que espérate, aquí lo diré. Espacio vacío, vacío, pues imagino que tenemos que empezar uno de estos, ¿no? Pues vacío aquí. Iniciar partida x, la música la he puesto súper bajita y espero que en Youtube no me digan nada por el tema del copy, así que a ver. La partida se guardará cada vez que veas este símbolo en pantalla, apaga el sistema y tal. Uhhh, esta musiquita. Como esté protegida por copy, me va a mutear todo el vídeo. Y mi mano es su pincel. Coño, está doblado el español. Al principio solo existía acá. Muy bien, tío. Doblado el español, puta madre. Con su presencia. A ver si dobla es español. Tenemos buenos dobladores, buenas dobladoras. Todopoderoso creó el espacio y el tiempo. Y tanto. Y pobló el vasto vacío de infinitos universos. ¿Qué chica? ¿Quién dobla, compi? Contempló su creación. Y la denominó... A Eterna. ¡Qué de que me suena a mi otra chica, tío! ¡Qué película dobladora! Incontables seres fueron alumbrados. Y orgulloso, los liberó... Vale, es la que dobla Kate Winslet. Ya está. Es la que dobla Kate Winslet. Bien. El tiempo truncó su utopía. Krauss Dawson. Dave and Danny. Ya está, ya está. Averiguado. Los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia. Buen doblaje, buen doblaje entonces, eh. Muy bien. Dos grandes facciones surgieron. Luz y oscuridad. Dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de Aeterna. El cual nunca les perteneció. A Aeterna se parece Eternia de... Indignado, Kaos maldijo a sus líderes con la inmortalidad. Obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir. Reina de la luz. Rey de la oscuridad. Malditos. Lucharían a muerte por el trono de Aeterna. Y la restauración del equilibrio. El caído regresaría a la vida... Bueno, a la que caigo. La chica esta también dobla... ...perdido en la batalla. Con el tono. A la dama Galadriel, joder. Es Galadriel, tío. No me joda. Es la dama Galadriel, tío. Consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado. Oye. Manteniendo un perfecto... Estamos usando el tono de todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Sí, sí, sí. Es Galadriel, tío. Buenísimo. Sí, genial. Hasta el fin. Ahí apostando por la calidad, coño. Muy bien. Tanto juego en inglés. Hostia. Vida. 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 El ciclo eterno de la noche. Y el día. Esta tía se nota que tiene tablas. Tiene más tablas que yo que sé, tío. Tiene más tablas que multiplicadas. ¡Ay, ay, ay! Pepino de intro anime. Muy bien. Luchando la luz contra la oscuridad. Cómo no. La chica en la luz. Y el chico en la oscuridad. Bien. Eso está de puta madre. Muy bien. Ha ganado la luz o la oscuridad. Le ha pegado un tajo en la espalda. ¿Qué pa' qué? Ah, nosotros somos la oscuridad. Controlamos la oscuridad. Yo quería que íbamos a hacer la luz. O a elegir personajes, rollo Resident Evil 2, tío. ¿Qué quiere ser? ¿Lyon o Claire? Luz o oscuridad. Ciudad Famílica. Altar de los Reyes. Hostia, vaya. Viajes se acaban de pegar. Y esta voz es un idioma inventado. Básicamente. Los siete fragmentos del altar de los Reyes. Debo encontrarlo y colocarlo de nuevo en los pilares. Solo así recuperaré mi poder y ascenderé de nuevo a los cielos. Los siete fragmentos. Ese corte de espada, si os fijáis. Ese corte de espada, el primero. Ese es de la espada Alastor, del Devil May Cry. Ese sonido es la espada Alastor del Devil May Cry. A mí no me digan nada. ¿Por qué eso es así? Lo que pasa es que esto está harto de cojones, tío. A ver, opciones. Dale a sonido. El maestro. Ponlo en ocho. Ya está, continuar. Hay una puerta. Por ahí no se puede ir. ¿Tenemos doble salto o no? Lo que tenemos es sensibilidad en el salto. Touch point. No sé qué ha pasado ahí. ¿Qué puñones te crees? Vaya, parece que en mi ojo no me habían engañado. Es cierto que un soberano ha caído del cielo. Ya lo siento en las entrañas. Un nuevo ciclo ha comenzado. La última vez que ella pasó por aquí, puede ver la determinación en su mirada. Había rabia también. Más que la que cabría esperar. Sale como hizo ella antes que vuestra merced y vuestra merced antes que ella. Y así, desde el primero de los ciclos, debe recuperar el poder perdido en la batalla y reclamar el trono de Aeterna. Esa es la voluntad del caos. El uno por el otro, la luz por la oscuridad. La hora de la perolata, guardián. Llevo haciendo esto toda mi vida. Y toda vuestra vida lo estaréis haciendo, al igual que ella. Pues así es como se mantiene el equilibrio en un universo. Cada ciclo es el mismo sermón. Acabáis de descender al plano de los mortales. Es posible que os sintáis aturdido y confundido durante un tiempo. ¿Necesitáis que os recuerdo los movimientos básicos, rey de la oscuridad? No. ¿Estáis seguro de que no necesitéis mi ayuda? Que no, tío. Déjame. Sea pues, majestad, os deseo la mejor de la suerte en vuestro periplo. Que la oscuridad vuelva a reinar sobre Aeterna. Si me va a explicar cómo se ataca y cómo se salta, ya lo he descubierto yo. Mira, a ver, atacar y ya está. Los demás controles no sirven, pues ya está. Bien. El estilo metro hispania es saltar, pegar, saltar, pegar. Ya está. No tiene más misterio. Check point. Bien. Aquí hay un fragmento. ¿Se puede petar? No. Los candelabros no se pueden petar. Eh. ¿Dónde pasamos con las zonas secretas? No. ¿Podemos rodar por el suelo? No. Vale, que hay un sling de esto. Pociones como esta me permitirán recuperar un corazón de forma instantánea pulsando arriba. Solo tiene ningún uso. Si me las bebo, deberé encontrar más. Coño, que se dividen en dos. Vale. Los enemigos duran más de una hortia. Coño. Ya está. Ahora han de tomar por culo. Sería bien que pudiera rodar. Aprender la habilidad de rodar. Pero me parece a mí que no rueda el tío. Point. No sé lo que es. Los espíritus de los derrotados en combate moran en este lugar maldito. Sus almas errantes vagan por esta llanura, lamentando para siempre su falta de habilidad en el campo de batalla. Coño. Bien. Salta. Salta. Vale, que hay un pulpo. Me está siguiendo alguien. Lo que no sé es quién me está siguiendo. Podemos hacer en vestida, ¿no? A ver. Vale. Otro es lindo a esto. Bien. Pues tío. Fuera. Una rueda. Qué putada, tío. Se le ven que pudiera sprintar y rodar. A no ser que la habilidad se aprenda más adelante. Point. Bien. Ahí tenemos como una especie de porción de vida. Tengo que pillarlo. Pero aumento de corazón disponible, ¿ves? Pero aumento de corazón. Cada vez que reúna tres, conseguiré un punto de salud adicional. Vale. Se parten dos. Bien. Lo he hecho de esto. Es que le mete tres hostias. No sé qué ha pasado, ¿eh? No podemos pegar golpes. No podemos pegar golpes agachados. Tenemos que estar de pie todo el rato. Espera. Vamos. Por aquí no hay. Mierda, me caí. Vale. Dos. Tío, va afuera. Tengo 265 monedas. Lo que no sé es que se podrá comprar con las monedas. No tengo ni idea. La flecha que indica el camino. Por ahí. Sarta, sarta. Esto no sé lo que es. Hay un trono. Un círculo. Me siento con el trono. Y le doy al panel. Fragmento. Ojo. Central. Zoom. Y mapa del mundo. Volver. Este me imagino que será para hacerse el típico teleport, ¿no? De los... De los metros hispanias. A ver. Vamos. Pero no tengo mapa. Así que no sé dónde puñatas voy exactamente. ¡No! ¡Mierda, pincho! ¡Qué cabronada, tío! Me ha empujado el... El muperro. Hostia, por aquí no se puede subir. Esto no lo puedo coger. Porción de salud disponible. Sí. Me ha empujado el perraco, tío. En serio. Cabron. Hostia, era para conseguir un fragmento de cristal. De poción. Vale, fuera. Cuidado. Suelen palmar los 3 o 4 castañazos. Ya está. Y esto tiene pinta de que se acerca un boss en breve. Ah, no. Antes de continuar, debes encontraros con un viejo conocido en el templo de Reyes. Nada me apetece más. Pero no pretendrás que vaya andando hasta allí. Por supuesto que no, artesas. Yo mismo transportaría hasta allí. Nos pegamos un teleport. Bien. A ver. Es como una mezcla de Castelvania y de Blasphemus. Una mezcla de Castelvania y Blasphemus, diría yo. A ver. Templo de los Reyes. Salir. Pero esto está en oscuro, tío. ¿A dónde coño tengo que ir? Hay un cofre en la izquierda. Círculo abrí. Me damos un mogollón de fragmentos gratis. Bien. ¿Hay alguien cantando como en Indio? Formar trono cada vez que te acercas. Bien. ¿Quién es? Justo había puesto punto y final a tu despedida con el guardián. Déjame terminar el párrafo en el que entras por esa puerta. Cronista. Siempre es un placer volver a verte. Saludos, viejo amigo. Ya empezaba a echar de menos ese... Ese carácter tuyo tan punzante. No me llaman el rey de la oscuridad por casualidad. Ah, sí. Tu nombre es de inmortal. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo escribí. Creo que fue en el volumen... Acabo de estamparme contra el suelo y tengo que reírme. Recuperar todo mi poder. No lo tropees tan pronto. Oh, ya estoy desvareando. Discúlpame. Ya me conoces. No pude evitarlo. Me apasiona mi trabajo. La entrada al templo de los reyes está más adelante. Allí encontrarás las diez puertas que abriste la última vez. Ahora se encuentran selladas como es costumbre cada vez que empieza de nuevo ciclo. Toma la primera de las llaves. Las otras nueve están perdidas por Aeterna. Vuelve siempre que encuentres una de ellas para afrontar un nuevo reto. Buena suerte, amigo mío. No tardaré en pasarme por aquí otra vez. Las pruebas del templo. Tenemos que coger la llave. Bien, tenemos la primera llave. El tío se tiene que dedicar a hacer esto junto con la otra chavala durante toda la eternidad, ¿no? Arteza, bienvenido al templo de los reyes. Cuando un rey maldito es derrotado, parte de su poder queda sellado las otras puertas. Las cuales custodiarán su poder hasta que sea reclamado de nuevo. Soy un experto autodidacta en esto, guardián. Puedes dejarme a sola. Entonces adelante. Usad la llave que os ha dado el cronista y abrí la primera puerta. Dentro hallaréis un fragmento de vuestro poder. Bien, ¿y cómo abro la puerta? Con círculo. Nos matemos dentro. Otra vez a escalar. ¿Cómo odio perder mis poderes? Ah, claro. Si antes podía volar. Ya perdió la capacidad de volar. Anda, coño. Que eso quita vida, tío. Yo qué sé si eso es malo o no. Y aquí tenemos que recuperar uno de nuestros poderes, ¿no? Coño, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Una especie de flecha y no sé qué es eso. ¿Qué tengo que hacer yo ahí? No lo entiendo. Palmo cada vez que me choco. Y ya no me quedan más fragmentos. No sé qué tengo que hacer aquí. No me queda claro, ¿eh? A ver. Ahí está. ¿Cómo odio esto? He perdido un fragmento de mi alma en el lugar donde morí. Si quiero mi experiencia acumulada y poder seguir almacenando más, deberé recuperarlo. ¿Cómo? He perdido un fragmento en el lugar donde murió. Pero si es que yo no puedo pegarla a esto. He pegado un tortón a esa mierda, pero no sé qué hay que hacer aquí. Le pongo aquí. ¡No! Sinceramente, compi, no tengo ni idea de qué es lo que hay que hacer, tío. A ver, un segundito. Hago esto, hago esto y ya está. Bueno, les he apreciado las maderas por aquí. La verdad es que esté a Eterna Nauti. Está muy guapo, tío. Como digo, es un juego estilo Metroidvania. La verdad es que también me recuerda un poquito al Blasphemus. Y de verdad, muchas gracias a los chicos de Eternu. Bueno, gracias a ellos. Los hemos podido disfrutar un ratito, aunque sea todo junto en el canal. Ya no sé lo que habrá parecido. Echar por aquí si queréis abajo en los comentarios. Pero bueno, las maderas por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Tres like, suscribiros y no olvides comentar. Nos vemos el siguiente. Chau.